El bueno, el malo y el feo Pero ese fue el único representativo El coro, no tienen coro Tú tararealo Para comparar con la orquesta en vivo A ver cuál se oye mejor Ya iba a cortar ¿Qué? ¿No te veo aquí algo verde? No Es que me estaba comiendo un animalito Sí, yo también lo siento aquí en mis orejas Y en mis cachetes Bueno, sí, con la música de fondo Vamos a ver un panorama De qué va a estar la feria El poste Esa camioneta ya sabemos qué vende Aquí está Pau Disfrutando Eso siempre digo, ¿verdad? Aquí está Pau Aquí está Pau Para los que no me conocen Aquí está Pau Ahí está la columna de Weston ¿No? Sí Sí, sí Efectivamente La Torre de Artes Y la Vanstrand Y aquí está yo ¿Sigue siendo la misma? Sí Parece que sí Bueno, ya vamos a cortar Porque ya acabó lo de Piratas del Caribe La Torre de Artes Gracias por ver el video.